Buen día y gracias por acercarse a la radio y a Misiones Online, doctor. No, gracias a usted por la invitación. Siempre es bueno tener una oportunidad de comunicar algo que le sirve a la comunidad y les agradezco de nuevo. Estás llegando de un congreso en París, en Francia, ¿no es cierto? Sí, estoy llegando del congreso de la ERS, que es una sociedad de patología respiratoria europea. Y bueno, la verdad que siempre conviene estar un poco actualizado. ¿Y se está hablando en otros países de esto de lo que más se habla hoy en la Argentina, el tema de la bacteria, o es algo de lo que hablamos nosotros? No, es el streptococopiógeno, que es la bacteria que estamos hablando, es un germen prevalente, no epidémico en todo el mundo. Entonces, no, no es una cuestión especial. Se habla más de las gripes, de cómo combatirlas, porque esas sí son epidémicas. Y esto no, esto es un momento donde hubo algún pico, como te decía fuera de micrófono hoy, donde evidentemente hay en todos los años algunos casos, nunca deja de haber, pero que en este caso, bueno, su alianza un poco con la gripe A, el hecho de que estamos en una época del año que no es lo que nos esperamos que tengan tantos episodios, entonces... Ya no hace más frío, por ejemplo. Y aparte que la prensa puso el foco en esto, ¿no es cierto? Entonces, es como que uno no sabe bien, la gente no sabe bien para dónde tirar, se asusta un poco y aparte hubo casos de fallecimientos. A usted, me imagino que en su carrera ya extensa, le ha tocado diagnosticar muchos casos de estos, ¿no? Sí, 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 hay casos, sí, como te decía, siempre hay, siempre hay. Es importante para la gente, así, yendo a una cuestión práctica ya, que la gente tenga en cuenta que no es lo mismo una herida de piel, un chico que se contagia de otro, que tiene una angina, que tiene fiebre, a tener eso y estar en un ambiente donde hay gripe, A o B, o cualquier otro tipo de gripe, porque no son las únicas, y en ese caso sus defensas bajan un poco y la evolución es importante definirlo acá, porque hay muchas enfermedades de este estreptococo, estamos hablando del piógenes, pero hay otro, el betamolítico, que es el que más, que siempre uno diagnostica y hay test rápidos como para definir si tienen o no. Entonces, todos tienen fiebre, todos tienen dolor de garganza, todos tienen coriza, o sea, charrea de la nariz, moquito. Pero bueno, cuando uno medica, la evolución tiene que ser para la mejoría, o en algunos casos donde uno dice, bueno, tengo dos días de esto, ¿qué pasa? ¿Está igual? ¿Está mejorando? ¿No está? Entonces, bueno, es importante el sentido común, no pensar que todo es gripe, no pensar que todo es angina. Muchas veces ahora con el WhatsApp recibimos muchas preguntas por what. Claro, los padres de sus... Exacto, y hay algunas cosas que está un poco difícil contestarlas de esa manera, pero sí se pueden dar consejos generales, que son cuáles. ¿El médico tiene que ver al paciente? En general tiene que verlo, sí. Por supuesto, saludos a un paciente crónico que ya lo conoce bien, y que lo que se le dan son consejos de exacerbación, de qué no hacer o qué hacer. La mayoría de las veces necesitamos verlo. Se habla de esta bacteria con afectaciones, con una especie de ronchas, cuestiones así en la piel. ¿Es así, doctor? Correcto, esa bacteria lo que da es fiebre, da dolor de garganta. ¿Arranca con el dolor de garganta o...? Puede arrancar con fiebre, pero generalmente sí, pica la garganta, da dolor. Puede aparecer rash en piel. ¿Qué es rash? Rash, o sea, las ronchitas, las ronchas. Puede aparecer un pico de rash. Como si fuera una varicela, algo por el estilo. Sí, como si fuera un... Como manchas que se van extendiendo un poco. Y eso a veces algunos, hasta médicos les puede confundir, porque los virus aparecen con estos rash. Y hacen un poquito de diarreita o caca floja. Y entonces, ahí hay como una necesidad de hacer una diferenciación entre si es una bacteria o un virus. Claro. Pero bueno, en este caso, el estado general es malo. Se va poniendo mal bastante más. Nunca mejora ese chico. Si no se lo trata, con lo que se lo tiene que tratar. Exactamente, sí. Y, por ejemplo, a diferencia de la gripe, cuando uno le baja la fiebre, hay dolor, pero no hay un estado general así como postrante. Salvo ya en las etapas que es donde ya la infección avanzó, ¿no es cierto? Y se convierte ya en algo más importante, en una sepsis. Sepsis quiere decir que la infección no está circunscripta a la garganta, sino que avanzó en el resto, ¿no? Puede haber dolor abdominal. Sepsis es una infección. Sepsis es una infección generalizada. Que no está circunscripta a un lugar determinado como garganta o como pulmón, sino que toma más y, bueno, eso es grave y necesita una internación. Ahora, doctor, tanto para esta cuestión como para casi todas las enfermedades, siempre afecta más o mucho más a las personas que tienen sus defensas bajas, ¿no es cierto? Correcto. Correcto. En este caso lo que se ha visto de alguna cierta asociación, que no quiere decir que siempre van a aparecer, entre la gripe circulante ahora que todavía hay casos de gripe A y gripe B, en esta época del año, habitualmente los otros años después de las vacaciones de julio como que disminuían los síntomas, quedaban aislados. Ahora con esto no. Y entonces, en esos casos, ese germen aparece en un cuerpito que ya está enfermo. Claro. O sea, la gripe por sí te baja las defensas. La gripe, sí, podríamos decir en general que te baja un poco las defensas, sí. Te hace más vulnerable a otras cosas. ¿Y qué otras cosas bajan la defensa de una persona, doctor? Porque digo, no solo chicos, también murieron adultos por esto. Correcto. Bueno, estamos hablando de la gripe, no, pero a veces las personas que tienen enfermedades crónicas, es importante, por ejemplo, las indicaciones de la gripe son hasta de 6 meses, todas las embarazadas, de 6 meses a 2 años, y por arriba de 60 años. ¿Por qué? Porque en esas edades uno tiene menos defensas. Ya de por sí. Exacto. Pero los otros que están indicados son aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, asma, por ejemplo, un problema oncológico, cáncer. ¿Diabetes también? Diabetes. Es decir que cardiópatas. Son aquellas personas que no se pueden dar el lujo de tener una gripe, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Tiene que cuidarse mucho más. O que si tienen una infección, tiene que ir rápidamente a su pediatra o a su médico clínico para que lo pueda definir rápidamente si necesita medicación antibiótica o no. Esa información es muy importante en el caso de que el médico no la pida, que el paciente lo diga, mire, doctor, yo tengo diabetes. Por supuesto. O un médico tiene asma, además. Acá hay una cuestión muy importante, ¿no? Que tiene que ver a veces con la parte económica. La gente, como todos sabemos, estamos viviendo un momento un poco difícil. Y la gente va a la guardia, que hay pocas en pediatría. Sí, encima. Pero va a la guardia, se recarga al hospital, por ejemplo, y aún los adultos van a la guardia. Entonces, no hay un contacto permanente con el médico, que aparte está atosigado de cosas y ve cosas que no tienen tanta importancia y cosas muy graves. El médico de guardia tiene 5 o 10 minutos como mucho para ver a un paciente. Y tiene poco tiempo. Y lo más importante cuando uno es médico de guardia es tratar de diferenciar la paja del trigo. Ver cuál es el paciente que se va a complicar o cuál es el paciente que necesita una medicación o un tratamiento mucho más enérgico. Y aquel que va porque, bueno, está cumpliendo, no se siente bien y va. Hay una cuestión que creo yo que se debe cumplir muy poco, doctor. Cuando el médico de guardia le dice a los padres del paciente, este tratamiento, este antibiótico, este ibuprofeno que sea, y dentro de 2 o 3 días lo ve a su pediatra, ese 2 o 3 días, generalmente ya no se cumple, ya no va. Sí, exacto. Si anda mal va, ¿no? Pero a veces todo, incluso el consejo es que acude a una guardia, pero en estos casos especiales. Pero no todo el tiempo. Es decir que si uno ya fue a una guardia y fue hace 10 días y después fue hace 15 días y después todos los meses está yendo, es porque algo está pasando ahí. En ese caso el médico de guardia no va a darle el tratamiento permanente ni la diferenciación importante de una enfermedad que puede ser crónica, porque no es para eso que está la guardia. Él está para salvar la urgencia. Él está para salvar las urgencias, correcto. Doctor, yo le he preguntado hoy fuera de aire, ¿cómo pueden saber un padre si su hijo está bajo de defensa? Si usted me daba una indicación clave, decía si se enferma más de 4 veces al año. Se enferma más de 4 veces al año con enfermedades respiratorias, o esas enfermedades, en vez de ser una angina y un catarrito, se convierten en una neumonía, por ejemplo, o infecciones en diferentes lugares del cuerpo, infección urinaria, neumonías, a veces hasta meningitis, y entonces eso es un índice de que eso no está bien. La otra cosa son periodos de tiempo, que ahí sí el pediatra debería poder diferenciarlos. Hay hasta los 5 años, 4 años, hay un periodo donde uno normalmente, los chicos tienen edades, tienen como más facilidad para adquirir estos gérmenes, y entonces no es un chico grave en edad, pero tiene que pasar un periodo. De acuerdo a los datos del propio hospital, bajó la cantidad de gente que va a las guardias ahora a consultar, acá, por ejemplo, por el tema de la bacteria. Yo creo que, no tengo, yo estoy llegando, no tengo los datos últimos, pero el hospital mandó unas comunicaciones, que me parecen muy acertadas, donde la jefa de guardia y la jefa de, diríamos como la vicedirectora, diríamos así, se encargó de definir cuáles eran los pacientes que tendrían que ir a la guardia, y la gente, la verdad que está con el tema de las redes, están muy atentas. Sí, es un audio que se ha viralizado, que sirve mucho realmente. Correcto, correcto. El de la doctora. Bueno, doctor, pasando a otras cuestiones, porque usted es neumonólogo y es alergista, estamos en la primavera y es la etapa de las alergias, ¿no? Esa etapa de las alergias, sobre todo a rinitis, lo que se decía antes, la fiebre del heno, la rinitis es el contacto de una persona que es, que diríamos, al estar en ese contacto, le genera una reacción alérgica que hace que se congestione, tenga mucha caída de moco, de secreción, que generalmente es blanca, es clara, es cristalina, es como agüita, se congestione, puede aumentar esto, porque generalmente la rinitis, un porcentaje después pasa al asma, o directamente ya lo tiene, padece de rinitis y de asma. A veces, en algunos casos, por ejemplo, en la época de la primavera, bueno, todos van al pasto, hacen picnic, los chicos salen, los grandes queremos salir también, y bueno, el contacto con el pasto, por ejemplo, a veces genera reacciones de piel también, no solamente de nariz. El polvo. El polvo, correcto. Entonces, eso hace que, bueno, los síntomas están a la orden del día, y esos síntomas, en esta mezcla de cosas, uno no sabe si es que se está engripando, si tiene solamente eso, pero en general la gente que la padece ya sabe que es alérgico. Claro. Acá hay algo importante y práctico. Porque lo agarra en cualquier momento del día, estando bien, de repente empieza a chorrear la nariz. Incluso a la mañana, los pacientes que ya saben que tienen rinitis crónica, algunos tienen una rinitis que es estacional, que es en época de primavera, de otoño, no todo es primavera, ¿no? A veces, a final de verano, otoño también hay. Y otros que tienen una rinitis perenne, que quiere decir que está todo el año, y esa gente suele tener más alergia a cosas que están mucho más cerca, por ejemplo, ácaros, humedad, honguitos de la humedad, si vi en una casa con ese problema, el problema de humedad, contactos con animales. Pero como el tema que estamos tratando de tocar es qué hacemos en esta época del año, es importante decir que a la mañana los polenes están con mayor actividad. Y hay polenes que se trasladan kilómetros porque algunos, el viento los traslada y otros son trasladados a través de insectos. ¿Tienen cura las alergias, doctor? Sí, sí, las alergias se pueden manejar muy bien. Primero hay que hacer el diagnóstico de a qué es alérgico 1. Identificarlo. Identificar el problema, hacer las medidas generales que una de estas es la que estoy diciendo, por ejemplo, no salir tanto de mañana, no tirarse en el pasto desnudo, o sea, solamente con un short, por ejemplo, tratar de tener cerradas las puertas y ventanas en determinadas horas. Y hay otras cosas que son llamadas específicas como cuando uno hace el diagnóstico es inmunoterapia. Ahora, cuando yo era chico me acuerdo... Inmunoterapia son vacunas, ¿no? Me ponían una vacuna una vez por semana, no sé cuántos años me pusieron. ¿Sigue siendo así, doctor, o hay otra medicación? No, la inmunoterapia es muy vieja, tiene más de 100 años. Lo que pasó últimamente es que antes era más empírica. Empírica quiere decir que sabíamos que funcionaba, pero no sabíamos por qué funcionaba. Ahora que está todo ya mucho más avanzado, uno ya sabe cuál célula está involucrada, cuánto tiempo tiene que pasar para que tenga efecto, cómo son las dosis. Hay inyectables y hay sublinguales. Hay vacunas que se usan muy seguidas y otras que tienen un tiempo mayor. Pero todas las vacunas que se usan en alergia se llama inmunoterapia y actúan con un alergeno determinado. Eso es importante decir porque en mi consultorio van muchos pacientes y algunos dicen, no, ya nos vacunamos. Y cuando uno mira la vacuna, no es una vacuna antialergia, es una vacuna inespecífica que tiene su función. No digo que sea una mala medicación, pero no es exactamente para eso. Es una vacuna para mejorar la defensa, para que tenga... Bueno, hay de varios tipos, ¿no? Hay algunas, son defensas prestadas, es decir que le ponemos la vacuna, esa vacuna tiene anticuerpos de determinada manera, le dura un tiempo determinado y después se va. No son vacunas antialérgicas. Y alguna de ellas, bueno, uno tiene que saber a qué pacientes le pone, ¿no? Claro. Pero es importante hacer la diferenciación porque, viste, está todo mezcladito. Exacto, exacto. Doctor, sobre las alergias le quería preguntar, ¿es recomendable o no esas gotitas que se venden en las farmacias? A ver, vamos a decirle algunas marcas comerciales para que la gente lo entienda. Refenax, desalergin, ¿son recomendables utilizar eso en vez de, por ejemplo, hacerse un buen tratamiento? Y la verdad que no son recomendables. Nosotros, hay, ahora que muchos medicamentos que se usan perfectamente y está bien que los usen, vienen en forma de spray o aerosoles nasales, se confunde un poco con las gotitas nasales tipo esto que decías, que tienen una medicación que hace un efecto inmediato, muy rápidamente uno necesita ponerse porque si no tiene un efecto rebote, no están indicados en los chicos, muchos adultos lo usan por su cuenta, sirven para un pequeño momento donde uno está muy mal y después ya no, no son para tratamiento a largo plazo. ¿Son adictivas además? Y la adicción está dada porque si no se ponen, se les tapa la nariz. Tiene, como te digo, un efecto rebote que si no te pones después, se complica. Todo el tiempo te va pidiendo que te pongas de vuelta. Correcto. Ahora, hay otras, otras, que son sprays nasales, algunos solo con solución salina que los recomiendo porque, salvo que uno tenga una hipertensión, es importante usarlo porque se hace como un lavado de la nariz y los polones están alojados ahí y los gérmenes también. Entonces, y otros que tienen corticoides inhalados que no es lo mismo que un corticoide que se pone por boca o que se inyecta, están hechos para eso, se usan a largo plazo y tienen un efecto muy importante en la evitación de las alergias. Incluso, algunas personas que uno ya sabe que ha terminado una gramínea, por ejemplo, le ocasiona y ya sabe cuál es la época, entonces, 10 días antes comienza con el tratamiento, se hace todo el tiempo y pasa mucho mejor, diferente del caso de las que ya son perennes y bueno, el tratamiento de todo el tiempo. Doctor, ¿el asma hoy es más curable que lo que era hace 15, 20 años atrás? Ahora, cuando uno dice asma es una bolsa de patologías, pero básicamente todas, todas las asmas, concretamente lo que ocurre es una bronco-ostrucción, es decir, que está, nosotros tenemos cañitos por donde va el aire que nos sirven para respirar y esos cañitos tienen músculos y esos músculos se cierran y entonces hay que hacer un esfuerzo mayor para sacar el aire del pulmón, eso es el asma. O sea, el problema no es ingresar el aire sino expulsarlo, de vuelta. Exacto, el problema es expulsarlo y eso tiene diferentes causas, ahora justamente estamos con una cuestión que tiene que ver con el genotipo, el genotipo es lo que yo traigo por mis genes, por lo que heredé y el fenotipo es lo que yo voy formando por el contacto que tengo día a día, entonces una mezcla de esas dos cosas es como yo me enfermo y lo que se vio es que hay genotipos y fenotipos para determinados tipos de asma, algunos que tienen que ver con la alergia absolutamente y otros que no, tienen que ver más bien con gérmenes, con otro tipo de... TH2 se llama la vía inmunológica por la que la mayoría de los alergios, sobre todo los chicos y adultos, algunos adultos también hacen el típico del asma, que son chiquitos con moco, con catarro y después bueno, se va evolucionando. Doctor, el chico que respira por la boca y no respira por la nariz, ¿hay que llevarlo al médico y hay que tratarlo? Correcto, hay que tratarlo, generalmente yo trabajo mucho con los otorrinos laryngólogos y a su vez los otorrinos con los alergistas y son pacientes que como siempre volvemos casi siempre a lo mismo, hay que ver cuál es la causa de esto, algunos son operables y otros no y hay una cosa que se llama amnea del sueño que es cuando está roncando, roncan, roncamos, roncamos y en algún momento se tranca ese ronquido, deja de respirar unos segundos y después bueno, cuando el cerebro que está en una fase de sueño profundo no lo entiende, o sea, se da cuenta que no está respirando, se despierta o si un niño se asusta o llora, un adulto se despierte cambia de lugar y eso se repite muchas veces en el tiempo, en la noche, en el sueño y uno no puede dormir bien y bueno, generalmente se operan si la causa es otructiva. Pueden ser por ejemplo carnosidades en las narices en el hospital. la de noides, la de noides amigas que están pero además es necesario que la persona respire por, digo, para eso está la nariz. para eso está la nariz, correcto. Filtra el ingreso de determinadas cosas. La nariz hace que el aire que entre sea tibio y esté limpio y si es por la boca no entra tibio y no entra limpio. Es más factible por ejemplo agarrar su lengina. Correcto.